¡Aquí! 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 ¿Y esa vigüera le faltaba mordo? ¡Aquí! ¡Aquí! Sigo haciendo por aquí perdido, yo soy el campeón, sigo haciendo por aquí perdido, a ver si puedo agarrar a otra pautita de mi hijo, a ver si puedo agarrar a otra pautita de mi hijo. Sigo haciendo por aquí perdido, yo soy el campeón, sigo haciendo por aquí perdido, a ver si puedo agarrar a otra pautita de mi hijo. Sigo haciendo por aquí perdido, yo soy el campeón, sigo haciendo por aquí perdido, a ver si puedo agarrar a otra pautita de mi hijo, a ver si puedo agarrar a otra pautita de mi hijo, a ver si puedo agarrar a otra pautita de mi hijo. Sigo haciendo por aquí perdido, yo soy el campeón, sigo haciendo por aquí perdido, a ver si puedo agarrar a otra pautita de mi hijo. Sigo haciendo por aquí perdido, yo soy el campeón, sigo haciendo por aquí perdido, a ver si puedo agarrar a otra pautita de mi hijo, a ver si puedo agarrar a otra pautita de mi hijo, a ver si puedo agarrar a otra pautita de mi hijo. Sigo haciendo por aquí perdido, yo soy el campeón, sigo haciendo por aquí perdido, a ver si puedo agarrar a otra pautita de mi hijo.